Y ahora nos vamos a ir al mundo. Está con nosotros Marcelo D'Aloysio, nuestro corresponsal en Europa. A él le vamos a consultar sobre esta información que en la tarde de ayer comenzó a circular como un reguero de pólvora a nivel global, pero que toca de cerca también a la Argentina porque la vacuna de AstraZeneca fue una de las vacunas que se utilizó de forma masiva en la vacunación en el marco de la pandemia. Marcelo D'Aloysio, muy buen mediodía. Igualmente Martín, que tal, un placer enorme. Muy buenos días para todos, así es. Inclusive a esta hora de la tarde para nosotros, por donde nos damos vueltas, se habla de esta famosa y prestigiosa farmacéutica, ¿no es cierto? Porque ha admitido que su vacuna contra el COVID-19, desarrollada en colaboración, como ustedes recordarán, con la Universidad de Oxford, la prestigiosa Universidad Británica de Oxford, podría introducir, o mejor dicho, inducir un efecto secundario raro. Ellos hablan de un efecto secundario raro conocido como síndrome de trombosis con trombocitopenia. Palabra textual es científica, ¿no es cierto? Bueno, esta admisión se produce, digamos, en el contexto de una demanda judicial colectiva, Martín. Es justamente presentada en el Reino Unido, donde se alega que esta vacuna ha causado lesiones graves, pero en un número limitado de casos, ¿no? Mientras estamos viendo las imágenes de lo que pasaba en aquella época que uno quisiera olvidar cuanto antes. Claro, hay que recordar que esta compañía ya había señalado previamente la posibilidad de este efecto adverso en casos muy raros, Martín. Sin embargo, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Cuál es la novedad de hoy en día? Que ahora ha reconocido oficialmente estas afirmaciones en documentos legales presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido. ¿Y eso qué podría provocar? Y esta admisión por parte de la farmacéutica, bueno, podría llenar el camino para un acuerdo de compensación. Por acá se habla de unos 100 millones de libras esterlinas. Una locura, 120, 140 millones de dólares para que nos podamos dar cuenta, ¿no es cierto? Ni más ni menos para los demandantes afectados. La demanda alega que la vacuna ha provocado reacciones adversas graves en algunas personas, lo que ha tenido un impacto devastador en varias familias. Hay un caso, por ejemplo, Martín, y me quedo a disposición de ustedes, ¿no es cierto? De una persona que ha sufrido una lesión cerebral irreversible. Después de desarrollar un coágulo de sangre y un hemorragia cerebral tras ser vacunado en abril del 2021, digamos, por esta vacuna. Pero, ¿qué dice, digamos, hasta Seneca, aparte de reconocer estos efectos adversos secundarios raros, ¿no es cierto? Que la vacuna ha demostrado ser efectiva, digamos, para abortar la pandemia, para tratar de luchar contra ella, salvando millones de vidas, y que sobre todo un montón de reguladores en cada rincón del mundo, entre ellos acá en Italia y ustedes en Argentina, han afirmado que los beneficios de este antídoto contra el coronavirus superaban y superan, digamos, los riesgos posibles de estos efectos secundarios. Pero bueno, ahora más de uno tendrá miedo de ponerse esta AstraZeneca, aunque en realidad por acá en Europa el 99% de los vacunados tenemos encima la Pfizer, ¿viste? La AstraZeneca, digamos, provocó muchos casos de trombosis, fundamentalmente para mujeres, y desde aquel entonces muchas mujeres, en realidad, Martín, rechazaron ponerse esa porque tenían la posibilidad de adoptar. Pero en aquella época no veía la hora de tener una vacuna de cualquier empresa, de cualquier farmacéutica con tal de salvarte la vida, ¿viste? Cuando hablamos de demanda colectiva, ¿cuántas personas son las que están siendo representadas en el marco de esa demanda? ¿Y son todas británicas las que están llevando adelante esta demanda? Son británicas y extranjeros que viven en Gran Bretaña, y estamos hablando de decenas de personas que han presentado esta demanda colectiva, absolutamente. Después hay casos aislados, Martín, ¿no es cierto? Claro. Porque no es obligatorio que vos tengas que presentarte junto a otros, demandarte en el mismo juicio penal. Por supuesto que siempre conviene, digamos, un recurso colectivo porque tenés más chances de ganar el juicio, ¿viste? Y en ese caso, digamos, puede llegar a una compensación. Pero hay muchos casos, sobre todo en el Reino Unido, porque el AstraZeneca fue una de las primeras a ser usada durante el coronavirus por parte del gobierno de Johnson, que mientras él autorizaba esta vacuna, hacía fiesta clandestina en la casa de gobierno. No hay que olvidarse de este detalle, ¿no es cierto? Muy bien. Marcelo, muchas gracias, como siempre, por tu aporte allí desde Europa. Gracias a ustedes, Martín. Un abrazo grande. Hasta luego.